Una de las razones por las que los hongos son tan importantes es por el aporte de nutrientes que pueden agregar a la dieta del ser humano. Además de tener muy bajas cantidades de grasa, se ha comprobado que son una excelente fuente de proteínas, carbohidratos, fibra dietética, minerales y aminoácidos esenciales. Soy el Gnomo Curioso y en este video te explicaré cómo reconocer 5 especies de hongos comestibles. ¡Vamos a empezar! 1. Boletus Edulis Este hongo se caracteriza por producir cuerpos fructíferos con carne suave y jugosa, además de un rico sabor dulce y similar al de las avellanas. Para reconocerlo tienes que fijarte primero que nada en el sombrero. Es semiesférico y puede llegar a ser convexo cuando está más desarrollado. Es de color canela y presenta tonalidades más oscuras en el centro que se van difuminando hasta formar una línea casi blanca en el borde. Debajo del sombrero posee poros que pueden ser de color blanco o amarillo verdoso dependiendo de su estado de madurez. Su pie es de color hueso y está engrosado en el centro. Puedes encontrarlo creciendo en zonas húmedas debajo de algunos árboles como pinos, robles o cerca de algún arbusto. 2. Cantarelus Ibarius Es bastante fácil de reconocer por la forma y color de sus cuerpos fructíferos. Son de talla mediana y su sombrero presenta forma de embudo o trompeta. Su coloración varía entre tonos claros y oscuros de amarillo y debajo del sombrero posee pliegues que se unen al estípite, el cual es también de color amarillo. Puedes encontrarlo creciendo cerca de pinos en zonas húmedas de bosques templados. 3. Pleurotus Ostreatus Este también es fácil de reconocer ya que crece agrupado en racimos y en forma de repisa. Tiene un rico sabor fúngico suave, dulce y agradable. Además, se le han encontrado propiedades antibacterianas, antioxidantes, entre otras. Para reconocerlo, debes fijarte en el color de su sombrero que puede tener tonalidades grisáceas o marrones. Morfológicamente es aplanado y similar a una ostra y debajo del sombrero posee láminas largas y blancas. Una característica muy importante es que solamente crece en madera de árboles muertos. 4. Pleurotus Yamor Este hongo es muy similar al anterior en cuanto a su sabor, olor y morfología. Además de su gran aporte nutricional, posee ciertos compuestos bioactivos que tienen propiedades antibióticas, anticancerígenas, antiparasitarias, entre otras. Para reconocerlo, debes tomar en cuenta la forma de ostra que tiene el sombrero, la presencia de láminas debajo y su característico color rosa. Lo puedes encontrar creciendo en madera de árboles muertos. 5. Amanita cesárea Este es uno de los más buscados y apreciados por los amantes de los hongos comestibles. Su delicado sabor a frutado y dulce, su consistencia carnosa y su agradable olor lo convierten en un manjar. Y es por esa razón que antiguamente era un alimento exclusivo para los emperadores romanos, quienes también eran llamados césares. Y de ahí surge uno de los nombres comunes más famosos de este hongo, el amanita de los césares. Para reconocerlo, tienes que tener en cuenta los siguientes detalles. El sombrero es de color anaranjado vivo, con la superficie lisa y posee láminas de color dorado o amarillo por debajo. Su pie y su anillo son del mismo color de las láminas y en la parte inferior debe poseer una estructura en forma de huevo llamada vulva. Otro dato importante es que debes tener mucho cuidado de no confundir este hongo con sus especies hermanas, amanita muscaria y amanita faloides, ya que son especies tóxicas que podrían causar alucinaciones y daños fatales en el hígado. Espero que hayas aprendido mucho hoy. Si te gustó el video, puedes apoyarme suscribiéndote, haciendo clic en el siguiente botón y compartiendo el video con tus amigos. También te invito a visitar mi canal para ver más contenido de este tipo. Espero verlos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!